Saludando a Yoli, a Luz, a O'Miguel, a Inés, a Jefferson, a Anderson, a Alan, a Diana, a Jenny, allá en la Madre Patria, estamos pues con el mural acá en el Mirador de Ullomo Siroé, a estas horas del mediodía, cuando ya se nubla la ciudad y posiblemente caiga un aguacero después de estos fuertes calores. Saludando pues a Yoli, a Luz, a O'Miguel, a Inés, a todos allá en España, estamos con este mural, mural de la memoria de la construcción de este mirador. Allá en esa casita murió la niña un año y medio cuando se estaba construyendo este muro para proteger las viviendas que estaban aquí en 1997 porque el sábado santo se cayeron varias viviendas y aplastaron a doña Alejandrina, a Percy, a Pedro y otro niño de 12 años y eso fue en marzo, el sábado santo y en noviembre 25 esta casita que estaba en otro material. Estas columnas, mira, ahí está todavía lo que se cayó y asesinó, mató, aplastó a una niña de un año y medio. Ahí están los vestigios de ese recuerdo, si lo es visible en el Facebook. Saludando a Inés Gómez Flores, a Yoli, a Luz y a todos allá en España.